Muy lindo, está muy lindo, le tenemos un poco de miedo a la tormenta, pero en realidad está por ahora lindo. Están visitando los stand, hay mucho por recorrer. Están tomando algo, comiendo algo con mi amiga. Pasando linda noche de verano. Linda noche de verano. Hay mucho calor y una de las preferidas es la cerveza artesanal. Sí, 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 la verdad que sí. Las temperaturas y el día que hizo, está muy bueno para tomar cerveza. Importante para la ciudad, han venido turistas también y se arma muy lindo, se decora muy lindo. Hay gente que ha dicho que le hace acordar a las ferias de Europa también, cómo está armado. Hemos elegido panqueque con cerdo braseado y nos hemos comido sándwich con carne con cuero. Estimo los dos. Hasta ahora, todo es muy rico y aparte el corrupcito. Y una cerveza artesanal, por supuesto. Oportunidades como para comer algo original, diferente, claro, justamente, ver gente, algo distinto. La primera vez y la verdad que re sorprendida, gratamente. Y bueno, nosotros tenemos los productos que hacemos. Ahora en este festival trajimos APA, Irish Red, Colch y Dry Stout. ¿Cuál le recomendás a la gente que pruebe? Y a nosotros nos gustan todas las cervezas que hacemos, pero sí, la APA es una cerveza que particularmente me gusta. Y bueno, la de Irish Red está particularmente buena, digamos. ¿De dónde son? ¿De aquí? A medias. A medias. De Paraná y de España. ¿De España? ¿Sí? ¿Y qué están probando? Empanada. ¿Qué tal las empanadas argentinas? Muy buenas, especiales, riquísimas. Bueno, felices de estar esta noche aquí. Espectacular, muy contentos, muy felices. La verdad que es un honor para nosotros. Y ahora mediados de marzo la grabación, está el disco, el primero si os quiere. Sí, la verdad que una felicidad siempre que tocamos en los escenarios de Paraná es una alegría, así que nada, muy felices y contentos.